Bueno, ahí hemos empezado mejor el partido. Nos hemos atascado un poquito en el segundo cuarto. Hemos empezado rotaciones, pero con los mismos jugadores que en esas rotaciones nos han hecho bajar el marcador. Así que capaces de mantenerlo y llegar con una distancia de esos nueve puntos al descanso. Que bueno, tal y como iba el partido, pues estuvo bien. En la segunda parte hemos seguido la misma dinámica, la misma línea. Ellos están muy pendientes de tricomis y bueno, hemos tenido la notación y acierto desde otros puntos. Y creo que hemos hecho buenos minutos de jugar adelante y buenos minutos de defensa. Y nos ha dado el poder tener esta diferencia y poder ganar este partido. Para nosotros ya sabéis que es muy importante. ¿Consideras la victoria como un valor doble por ser ante un equipo de abajo? Estas victorias pueden valer, sí que pueden valer. Porque ya decía en la previa que no solo es que tú ganes, sino que ellos no ganen. Entonces es, además de la diferencia de puntos que es importante, pues hay que tener doble valor. Has hablado de que se ha afectado mucho en Trivkovic y es una cosa que tú has decidido siempre, ¿no? Que ahí tienen que aparecer otros jugadores cuando uno es bien defendido. Eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? El tener aportación de más jugadores. No podemos destacar, como os decía. Hoy no vamos a destacar a Mohamed o a Jordi Grimao o a Nacho Martín o a Neri sin nombrar a los americanos. Que había no nuestro jugador de Navarro. Es para destacar a todos, porque ese es nuestro jugador, el basarse ahí. Que ahora Franflow está acertado, que Otelo Hansel está acertado, que Urro Strykovic otro día, pues mejor. Pero nosotros tenemos que basarnos en eso. Este equipo ha demostrado tener armas para contrarrestar la ola de pesimismo que había en verano. Ahora tiene armas para contrarrestar la de optimismo desmesurado y euforia que rodea la equipa. Pues ya lo veré. Yo espero que sigan con la misma... Yo os dije en la previa, nosotros las armas que tenemos que tener es hacer o intentar hacer lo mismo todos los días. Que es trabajar, pelear, lucharlo, si tenemos acierto mejor. No nos pueden ganar porque sabemos un día pensando qué buenos somos ya, qué bonito y cómo disfrutamos esto. No, eso no puede ser. Que disfrutamos, que ganamos, por supuesto. Pero nosotros tenemos que hacer todos los días lo mismo. Todos los días. Porque si no, no podemos ganar. Y bueno, lo que vaya a venir, te abrimos. Es más, el equipo perfecto, por así decirlo, entre comillas, no sé, que aparece un jugador que aparentemente no tendría que meter pibles como antes, pero en mente. ¿Eso es fuerte? ¿Eso es lo que estoy preparado para que sean que tiros, triples, algún tipo? Bueno, si metiera tres triples si no han visto los días, diríamos, eso es lo mejor. Pero Jante, el año pasado, metía triples si es capaz de meter de tres, si es capaz de tirar de fuera de inter. A lo mejor no con tanto acierto. Bueno, pues a lo mejor es que estamos un poco más dulces, ¿no? Pero hay que aprovecharlo. El acierto que vamos teniendo, pues a ver si nos dura y nos lleva, si nos lleva y nos lleva. Pero, como os decía antes, basándonos en venir de atrás y partiendo del juego del grupo. Hay muchas ocasiones que haces todo muy bien y la mueves muy bien y haces tiros solos y no metes. Eso es lo que buscamos. Eso lo estamos buscando y por ahí hay que ir. De todo, ¿qué es lo que más te ha gustado? La baja anotación de ellos que es sinónimo de buena defensa del equipo, sobre todo al inicio del partido, con muchas recuperaciones. O el hecho de que todos acaben sumando algo. Todo eso me gusta. Me gusta que tengamos, no sé si son 13 o 16, en equilibrio, en pérdidas y recuperaciones. Eso nos da mucha vida, ¿no? Y me gusta que la gente se lo pase a mí, porque están haciendo las cosas bien y que vienen a disfrutar. Que eso transmite que el equipo disfruta también. ¿Ha habido un momento al final del primer cuarto y al comienzo del segundo caso? No sé si has notado tu cierta relajación, hablando de once tan pronto. Que ha habido jugadas en Atalic que se ha buscado en la Riu, quizá buscando demasiado espectáculo cuando se llevaba todavía con un tiempo. Yo creo que hemos tenido partidos que hemos empezado a buscar a Riu en la primera jugada. El partido Madre se ha pedido como un intento de Riu, pero no porque estemos relajados ahí. Porque tenemos gente que cuida a Riu. Y porque puede ser una ventaja nuestra. Yo creo que el equipo no se ha relajado. Yo creo que cuando hemos bajado de esos once puntos, no sé si a dos o a tres, cuando se han acercado, no ha sido por relajación. Ha sido por, bueno, porque hemos empezado a rotar, porque hemos empezado más fríos en la rotación, porque ellos han quedado mejor. Pero luego, como os he dicho, hemos ido subiendo y con los mismos en la estada. Yo creo que relajados no hemos estado en ninguna manera. Esa es mi impresión, no será triste como nosotros, pero es lo que yo siento. ¿Una cosa mala, una pequeña cosa mala, das alguna importancia al mal gesto de Sinanois en el primer cambio? No, eso es culpa mía. Es culpa mía, porque cuando le siento lo que voy a poner en la mano. Le siento y digo, ahí estás. Cuando le voy a poner la mano, que me ha cabreado encima, pues le digo, bueno, pues saco, lo malo. Eso es cosa mía. A lo cual ya sé que cuando se siente así a uno, no le voy a poner la mano. Hoy el público ha hecho a la ola, Roberto, ha disfrutado, ha cantado al final. Eso parece que es un buen síntoma de que la gente de la ciudad se va enganchando por fin otra vez al baloncesto, ¿no? Yo decía antes que eso, para nosotros es alegría, es que ver a la gente que viene aquí, que ya tenemos bastante sufrimiento en otras cosas, ¿no? Todos, por encima venía aquí y dije, oh, ahí ya está, pues bueno, disfrutar. Y habrá días que perdamos, pero bueno, disfrutar y llevarlo de otra manera, que esa es nuestra intención. Nosotros hacemos las cosas para ganar, por supuesto, pero para hacer disfrutar a la gente que viene a apoyarnos y que está aquí con nosotros todos los días. El tema del Sinalovic estaba para jugar estos minutos, te has visto obligado a jugar a más, porque después de estar toda la semana que estabais preocupados, al final ha dado la sensación de que estaba dentro de la rotación normal de los minutos que correspondían. Nosotros hemos intentado hacer una rotación normal, ¿no? Sí que es cierto que también cuando él ha estado en pista, lo mejor que le podía pasar es que estuviera David Doblas, que era un pivo menos móvil, que es más jugar en poste abajo, y bueno, ha coincidido que estaba con Ibeco, y era más difícil para él, ¿no? Entonces, contando que ha entrenado poco, que las dificultades que teníamos, pues bueno, no ha sido un partido, pero no pasa más. Eso sí, tampoco ha sido un buen partido de trícola, que no pasa nada. Eso sí, no pasa más. Es todo más. Gracias. Gracias.